Música 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 Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Voy a brillar los cielos que te han visto padecer Quiero soñar los besos que me has dado con amor En el Alkastán, mandarte un ángel mi corazón Y lloró con tanto, 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 que el cielo me entiendo Y se quiera poco a poco en el maldito Ay, baby, esta gran duda Sobre de mi pecho este dolor Ay, baby, esta lucha Su cielo le ha sufrido por este amor Seguimos allá Y una me atapuré Y la rubia que estaba abiertura y la vio en inglés Cambió flantes, ayer le prometí A la luz a llamarla de contra en un parche en Paris Dijo que decidí Ya te has entregado, ya se está vendido Ya no te quiero nada, yo soy tenido a mí Pero tan desesperado Por tu amor, cariño Pero te gusta el poder, tienes pelo más cantorito Tú no te bailas, tú no te bailes A ver si el precio, tienes el norte Son tus dedos, ya tu cuadrito No recuerdo, soy un ladrillo No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo Yo te encontré Ay, bendita lo que te quedaba con más destre No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo Amigo, yo lo sé Si se tiene razón, pero quiero si te aprove, me enamoré Ya te has entregado, ya se ha vendido Ya no te quiero nada, yo soy tenido a mí Entonces yo esperado Un canto de cariño Pero te gusta el poder, no quieres ser más cantorito Tú no te bailas, tú no te bailas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!